Amén y Amén Vamos en esta noche a alabar al Señor Con alegría, con gozo Y vamos a dar nuestro hermano Eden Audulio Pastor de la Junta En este hermoso lugar En Victoria, en Victoria Y yo no tengo la culpa, que te dejó el gobierno Y yo no tengo la culpa que me le he caído bien Libertad, dale la libertad, dale la libertad a los espíritus de tu mamá Y dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad a los espíritus de tu mamá A su nombre, a su pueblo, a su pueblo Y en el sofá que está a su lado ahí Aquí no hay espacio para que se duerme Aquí no hay espacio para que se duerme Y dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad a los espíritus de tu mamá Y dale la libertad, y dale la libertad Siento el pueblo que me está quemando Siento el pueblo que me está quemando ¿Por qué me está quemando? ¿Por qué me está quemando? ¡La única que va! ¡Abajo es el diablo! ¡El único que va! ¡Abajo es el diablo! ¡Eles es benditoria, veми sus über recordar! ¡Eles és benditoria, veми sus pollos, ve ni sus妳s! Tu sos un pueblo llor ordentista que allá Psicodera, hoy sababa en casa Y robaba, tiraba el suelo deuda Y lo robaba Se entiende como removal en todas Se entiende como Courtessa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ha sido algo real. ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria a Dios y a todos los hermanos que le acompañan de ese hermoso sector Donde Dios está haciendo cosas maravillosas también en la obra Vamos a dejar a nuestro hermano Pastor de San Isidro Nuestro hermano Santo Seucera Vamos a dejar una parte especial también Poderoso el que vive A su nombre A su nombre A su nombre Maravilloso el Señor Estamos agradecidos con el Señor, amados hermanos Por esta bendición que nos permite Compartir esta bendición De poder anunciar el Evangelio de Jesucristo Amén Instando a las Almas que no han conocido a Jesucristo Aquellos que Han hecho oídos sordos Al mensaje de esperanza Al mensaje de salvación Ya lo dijeron los hermanos que me antecedieron Esto es Que Cristo pronto viene Pero Él no quiere que nadie perezca Sino que Todos procedan al arrepentimiento Y que en aquel día haya excusa Que alguien dijo yo no escuché tu palabra Y no escuché tu mensaje Amén Así que amados amigos Esta es su noche Amados hermanos Que te has apartado del camino del Señor Esta es tu noche Y los que han venido enfermos Crean en el Señor Que también Cristo sana Porque Él es el mismo de ayer De hoy por los siglos A su nombre A su nombre Y para el que creer todo le es posible Amén Poderoso Jesús Así que hay testimonios hermosos De lo que Cristo ha hecho en nuestra vida Y por hoy testificamos De que Cristo salva De que Cristo sana Y que Cristo pronto viene Amén Andamos un grupito de hermanos Ya de La iglesia de San Isidro Cristo miguelo del barrio San Isidro Nos gozamos Andar con ellos Amén Nos estamos gozando Y como ya dijo nuestro hermano El lunes y martes de la semana entrante También nosotros estamos Con otro evento Igual que este Ahí frente De verdad